Ramen madrileño. Esto es a medio camino entre un ramen de las calles de Tokio y mi amado y venerado cocido madrileño que me recuerda a mi madre. Vamos a hacer una sopa un poco sui generis que va a saber a puro jamón ibérico y voy a utilizar unos productos que me ha traído correos market de pequeños productores que van a hacer que mi sopa no solamente tenga mucha sustancia y mucho fundamento sino que sea seda en la boca. Tengo unos garbanzos de pedrosillano que son unos garbanzos muy chiquititos con la piel muy fina. Una vez que están remojados en agua tibia entre dos y tres horas ya los voy a poner junto al resto de los ingredientes al caldo. Este garbanzo de pedrosillano que es una auténtica maravilla viene de Palencia. Estos mismos agricultores tienen una judía blanca riñón de saldaña que es increíble, que hace unos guisos. Mi amigo Luis Alberto Lera es un restaurante que es para flipar. Este es uno de mis secretos. Tenéis que pedir que os corten huesos de jamón ibérico pata negra. Hay dos opciones. Si veis que tienen demasiada sal los podéis escaldar. Estos míos no tienen mucha sal con lo cual los voy a poner tal cual tiene que ser hueso de jamón ibérico pata negra porque esto va a ser el alma de la sopa. Voy a ser generoso. Como seis o siete. Alitas de pollo de corral. Media gallina troceada. Patatas gallegas de cultivo tradicional y sostenible sin ningún tipo de aditivos. Esto es súper importante porque una buena patata que sea cremosa, que tenga el almidón bien rico, que sepa y que huele a mucha patata no es tan posible encontrar. Las voy a ver. El auténtico secreto para hacer algunas elaboraciones que pueden parecer sencillas como una buena sopa. Por supuesto es el equilibrio de los ingredientes, pero lo que marca la diferencia es utilizar productos sencillos de mucha calidad. Un trozo de col, de repollo. Voy a poner casi la mitad. Una zanahoria. Un trozo de panceta cruda. Tal cual. Para adentro. Y lo cubro con agua. No le voy a echar nada de sal y lo voy a dejar cociendo a fuego lento 5 horas. Muy lentito. Y lo podéis tapar también para que no se evapore demasiado el líquido y concentre los sabores. Cuezo huevos de corral en agua hirviendo 5 minutos 45 segundos y agua con hielo para cortar la cocción. Cuezo mis noodles de ramen 30 segundos porque son frescos. Pum. Escaltar y sacar. Cortar la cocción. Han pasado 45 minutos de cocción. Va el chup chup lentito. Voy a sacar las alitas cuando estén más o menos así. Lo justo cocinadas para que las pueda deshuesar fácilmente después. Tienes que tener mucho cuidado con la cocción. Que nunca vaya a los botones muy rápidos. Ni muy alto. Tiene que ser una cocción muy suave. Porque si no se os va a deshacer la alita. No os va a quedar la textura perfecta del garbanzo. La panceta también se os va a deshacer dentro del caldo. Una vez que la habéis cortado la punta. Con cuidadito. Si la habéis cocido bien. Os sale muy fácil. Mira. Mira. Esta jugosidad es la que quiero. Esa jugosidad. Sin que pierda mucho volumen. Eso significa que ha cocido lento. Fucking mama. Caldo reconstituyente. Una hora y media después saco la panceta. Tiene que estar totalmente cocinada. Pero no la quiero deshecha. La quiero. Que entre la pinza fácil. Esto es importantísimo. Que no haya perdido la textura flaneante. La grasita. Y esta la guardo a enfriar. Está caliente todavía. Pero he dejado que pierda un poquito de calor. Si está bien cocida a fuego lentito. Durante una hora y media. Esto queda. Ojo a esto. A la crema. Voy a cortar unas lonchitas. Que voy a poner al ramen. Pero voy a comer una yo. Mira, mira, mira. Qué raro. La panceta. Cuando está buena. Flanea. Si está bien cocida. Queda con todo su volumen. Pero ha perdido toda la parte de la grasa. Con lo cual es hiper etérea. Es posible que haya algo más bueno que una panceta flaneante. Clara, cuajada. Pero por dentro tiene que quedar la yema líquida y bien amarilla. Esta textura de la yema. Cuajada, pero todavía fundente. Lo vamos a llamar yema fundente. Han pasado cuatro horas y media. La textura del caldo ha reducido casi un tercio. La textura es líquida, pero consistente. Pero lo que hemos hecho ha sido sacarle el alma del jamón ibérico de patata. Y esto huele. Huele a cocido de jamón ibérico. Ojo, cuidado. Voy a sacar la patata. Porque la voy a emplatar también con el cocido. Con el ramen. Ya lo que voy a hacer es colar todo el caldo. Y hay que coger los garbanzos. Separarlos del resto de los ingredientes y del caldo. Y dejarlos secar entre dos papeles absorbentes hasta que estén absolutamente secos. ¿Cómo tienen que quedar? Pues así, con la piel bien cocida, que no se hayan deshecho. Y por dentro tienen que quedar cremosos, muy cremosos. Tres secretos. Un poquito de paté. Os vale cualquier tipo de paté. Yo he cogido uno que tiene unas hierbas. No pongáis mucho, porque el caldo ya tiene sabor. Esto lo único que haces es ligarlo un poquito. Darle un poquito más de sedosidad. Secreto número dos. Una salsa picante, en este caso, de chiles en vinagre. A mí me gusta que tenga alegría. Más alegría, en realidad. Y tercer secreto. Un secreto maravilloso de estos que te vuelan a la cabeza. Una salsa barbacoa ahumada. Esto le va a dar una dimensión al caldo de locos. Resultado de mi sopa de ramen marileño. Mira, bien emulsionadito. Con esa textura sedosa. Con ese aroma del alma del jamón ibérico. Gotita de sal y lo termino de emulsionar. Este es el momento más delicado, pero crucial de la receta. Tenéis que coger los garbanzos que hemos sacado del caldo. Secarlos lo máximo posible. Y con un aceite a 180, 200 grados, vamos a freírlo. Y lo voy a tapar, porque esto salta muchísimo. Tened cuidado. Lo mejor es que le pongáis una tapa encima. Porque si no, va a saltar y os va a saltar a todos los sitios. Así que lo aguantáis. Aguantáis. Un momentito. Y lo volvéis. Ya casi no burbujea. Y han cogido un poquito de color. Ya no hay peligro de que salten. Y ya se ha inflado un poquito también la piel. Es importante que los hayáis cogido bien. Y que los hayáis secado bien de toda humedad. Los sacáis a un papel absorbente. Esto con sal. Y unas especias picantitas. Para ver una peli en el sofá. Es un snack maravilloso. Maravilloso. Olvita de sal. La prueba de que estén bien es cuando quedan mantecosos por dentro y crujientes por fuera. Mantecosos como esto. La mejor palocita del mundo. De garbanzos. Noodle en la base. El pollo. Voy a cortar en unos trocitos las alitas. La panceta. La patata. Y también voy a cortar grosso modo. Tener cuidado porque luego está el líquido por dentro. Corte. Y ahí. Para acabar. Cebolleta verde. Y un poco de hierbabuena. Me flipísima. La sopa de cocido picante con hierbabuena. Eso sí que me parece el cielo. La cuadratura perfecta del círculo. Eso sí que me recuerda a mi madre total. A la señora Rosy. El garbanzo crujiente. El caldo. Que es. Y diréis. Pero esto no es mucho David. Yo de esto no voy a comer dos. Y la peor eche tres. Hasta arriba. Dime si no es. Puro porno gastronómico. Comerte esta panceta. Con este caldo por favor. Dímelo. Te voy a decir más. Dime si no es. Puro porno gastronómico. Comerte esta panceta. Con este caldo. Y ese trocito de huevo. Bueno, bueno, bueno. Nada. Podéis pensar que estoy exagerando. Es que me flipa. Es que es mi plato favorito. Que se me ha olvidado una cosa. El ingrediente secreto. Me ha traído también Correos Market. Esta maravilla de trufa negra melanosporum. Que viene de Teruel. De Aragón. Bueno. Es el mejor aroma. Yo esto. Me lo pondría incluso de perfume. Esto es maravilloso. Hola. Para esto me gusta rallada. Le he puesto un poco. Me gusta rallada porque se mezcla con el caldo. De verdad que es que me parece absolutamente orgásmico. Le podéis poner la trufa o no. Pero si le ponéis la trufa. Y encima justo ahora está en la mejor temporada. Es la bomba. Bueno, bueno, bueno.